El taller fue interesante porque nos permite conocernos un poco, tener conciencia de nuestro cuerpo, de nuestros movimientos, de lo importante de cada uno de los músculos que por nuestra cotidianidad a veces no lo sentimos ni nos conocemos. Fue que aprendimos a no tener pena frente a los demás y... Pues nos pareció muy divertido porque en realidad nos encanta mucho el teatro. Es como viajar a un lugar, entrarnos en una película, es algo muy divertido, muy chévere. Entonces, ¿cómo se llama esto? Nada. Muy bien. Estos algunos aprenden rápido. Y este, este es el ontorroyo. El ontorroyo nosotros lo utilizamos así cuando sacamos agua de los jagüeyes. Se convoca a toda la comunidad al aula principal a las 7 de la noche para la obra de teatro Agua. Sí, del proyecto ganador de la convocatoria de becas de circulación, itinerancias artísticas por Colombia, programa nacional de estímulos del Ministerio de Cultura. En ese momento, empezaron a llegar todos los mentos de necesidad, los de 20, los de 10, los de 5, los de 4, todos empezaron a llegar, todos empezaron a colgar los chinchorros en la ranchería de necesidad. Mi lenguaje. Mi lenguaje. ¡Gracias! ¡Gracias! De las tantas valiosas que tenemos los colombianos, sobre todo porque somos un país multicultural y colombianico, y eso es lo que nos ha permitido que en la dirección de la profesora pudimos apreciar la cultura huayun, eso es territorio, es cultura, es amor y es paz. Y es el futuro de todos estos niños que están levantando tanto en los espacios territoriales como en el municipio y en toda Colombia, porque es lo que le podemos dejar a las futuras generaciones. Muchísimas gracias para todos y... ¡Gracias! ¡Gracias! Ella es la actriz principal en el día de hoy, ella es quien nos va a presentar a esta obra de teatro, llamada Win, quiere decir... Muy bien, los pequeños, muy bien. Ahora los grandes que tienen una voz bonita y que están cambiando de voz, van a hacerlo, ¿bueno? Van a las pequeñitas, ¿cómo lo van los grandes? ¿Otra vez los grandes? ¡Ja, ya, 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 ya! ¡Ja, ya, 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 ya! ¡Ja, ja, ya, ya, ya! Bueno, la obra de la maestra Viviana González resultó ser muy pertinente para los intereses de la actividad cultural, académica, pero también creativa aquí en la región amazónica, una obra que problematiza el tema de la cultura huayú en un contexto de escasez de agua, de pobreza, pero también de resistencia y reconstrucción de esa cultura a pesar de las limitaciones tanto del ambiente como sociales para sobrevivir. y el agua en el centro de la temática de la obra es absolutamente pertinente para la Amazonia, dado que aquí también, a pesar de que tenemos mucha agua, tenemos el 18% de la agua dulce del planeta, estamos arrasando la selva, con lo cual una misma obra fue vista por militares, militares, excombatientes de la guerrilla, sociedad civil y permitió un lenguaje, el lenguaje teatral, permitió una comunicación entre poblaciones muy diversas, muy distintas con una problemática común, la cultura huayú y la escasez de agua en el planeta Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!